¡Bonito día! Te saluda Ninfa Vega de la Escuela de Gestión Estratégica EGE y como siempre es un verdadero placer acompañarte. En esta oportunidad quise grabar este vídeo porque he notado de manera reiterativa como algunos auditores o personas que revisan estándares de seguridad y salud en el trabajo bajo la resolución 0312 dejan pasar por alto y casi siempre califican como no aplica el numeral 4.1.3 de la resolución 0312. Quiero expresarme entonces frente a lo siguiente. El hecho de que la organización no maneje químicos y esos químicos no generen enfermedades como el cáncer en sus trabajadores no significa que no les aplica la generación de protocolos de trabajo seguro con el tema de químicos. Si vamos a ser rigurosos en todas las empresas del planeta tierra existe la posibilidad de tener contacto con sustancias químicas. Solamente hoy día la implementación de los protocolos de bioseguridad contra COVID-19 o los procesos de limpieza, aseo, desinfección normales de cualquier organización requieren el uso de estos elementos. Por eso te quiero invitar de manera crítica para que la próxima vez que revises la evaluación de estándares de tu empresa o de cualquiera revises muy bien que tenga como mínimo los siguientes aspectos. Si los tiene entonces cumple, chulito, se gana esos puntos de la evaluación, pero si no deberías de plantear como recomendación la implementación de controles para manejo de químicos. ¿Cuáles son entonces esas recomendaciones que te quiero dar? Básicamente están orientadas a implementar el sistema globalmente armonizado, es decir, tener una ficha de seguimiento de los químicos que utilizan, un inventario que pueda establecer no solamente la matriz de compatibilidades de esos químicos, sino también los procedimientos que al interior de la empresa se van a diseñar o se van a implementar para poder almacenar, etiquetar, rotular, usar esos químicos. Pero también es muy importante que dentro del plan de emergencias de la organización se tenga establecido cuál va a ser el procedimiento en caso de emergencia, porque en ninguna empresa estamos sentos de que pudiese pasar, por ejemplo, un derrame de esas sustancias químicas. Espero entonces que con este video te quede mucho más claro por qué es importante tener presente todo el tema del sistema globalmente armonizado cuando vamos a calificar ese numeral. Si este video te ha parecido interesante, ayúdanos dando clic, comentando o compartiéndolo en tus redes sociales.